Eduardo Lalo Ramos, ¿qué ha sucedido y por qué la determinación de la sanción a Mariano Guernar? Bueno, en principio sucedió lo que se vio por la tele, ¿no? Hay una maniobra de sobrepaso de Mariano a Urcera, que se inicia con todo el auto por la parte azul y si bien es parte de la pista, ayer los comisarios deportivos, tanto Mariano Calamante como Carlos Garrido, avisaron en la reunión de pilotos que esa parte solo se podía transitar para evitar algún accidente o cosa parecida. No se podía utilizar para realizar un sobrepaso. Y en particular Mariano se quedó después de la reunión y Calamante se lo recalcó porque había habido una maniobra muy parecida en el mismo circuito acá a Agustín Canapino. Y bueno, ahí quedó con una sonrisa y demás. Y hoy, bueno, es lamentable que ocurran esas cosas, pero por ahí, vos me podés decir, habría que cambiar de que eso se pueda llegar a usar y sí, puede ser que sí, pero se estaba avisado de que esa parte no se podía utilizar para sobrepaso. Entonces, como estaba avisado, se tuvo que tomar esa decisión. Ya estaba bien aclarado. Y Mariano Werner se tiende que logra el sobrepaso haciendo algo que no debía. Sí, estaba avisado, sí, sí, estaba avisado. Y él en particular estaba avisado. Y bueno, lamentablemente en un momento van las cuatro gomas por la parte esa. Y bueno, hubo que tomar esa medida. ¿Dos se admitían, Lalo, o directamente no se podía pisar? No, no. O sea, si consecuencia de pasar por ahí terminaba en un sobrepaso, no era válida la maniobra. No sé. Werner dijo que Ursera había transitado por ese mismo lugar, pero ¿no fue en situación de sobrepaso o sí? No, no. No fue situación de sobrepaso y él, creo, no lo escuché, lo que él dice que fue en esa misma maniobra que Ursera también pisó con las ruedas. Nosotros hemos mirado todas las cámaras que teníamos y no se ve. Pero aparte es en sobrepaso, o sea, él está perdiendo la posición. O sea, si está bien o está mal, habría que cambiar de fondo el tema de la sobrepista. Pero es de lo que se había hablado. Entonces, con lo cual no se podía permitir la maniobra. Mariano decía que por ahí se habían apresurado un poco en analizar la maniobra para tomar la decisión. ¿Cuál fue la visión de ustedes? Puede ser. Puede ser. A veces somos seres humanos y nos podemos equivocar. Creo que se puede tomar más tiempo cuando es una decisión tan importante. Se puede tomar más tiempo. Pero bueno, de todo se aprende, ¿no? Lo claro es que eso se había hablado. O sea, estaba muy claro que eso se había hablado. Y en particular con él. O sea, las decisiones sí. Creo que hay que posiblemente estudiarlas un poco más porque son muy importantes. Estamos hablando de una definición de campeonato. Lalo, el tema de las sobrepistas que tanto se viene hablando. ¿No es un tema que podés llegar a plantear de cara al futuro para empezar a debatir? Yo voy a dar mi posición. Para mí habría que reverlo. Porque a veces cuesta mucho un sobrepaso. Y entiendo que si no estuviese eso, habría pasto. Y entonces sería una maniobra ilícita totalmente. Pero si está, está. Yo, mi postura es que eso habría que por ahí reverlo. No sé, hay muchos circuitos. San Juan tiene mucha sobrepista y se utiliza. Entonces, me parece que habría que ampliar las posibilidades de sobrepaso.